En el interior del país el comportamiento es diferente. Ahí del Ministerio de Desarrollo Social hemos trabajado en complementar todas las secciones vinculadas a los acompañamientos familiares, a la derivación de las familias, de las madres que están en situación de gestación y embarazo para derivarlas a los centros CAIF para que los bebés luego transcurran los próximos años de vida en estos centros. Hemos venido trabajando con la ANEP también en esto de la universalización a nivel 3 de poder diagramar el esquema de derivación de familias hacia los jardines públicos de la ANEP a nivel 3, de focalizar mejor todas las herramientas que el Estado tiene y sobre todo en la cercanía que el Mides tiene al territorio, el poder captar a aquellas familias que pudieran estar quedando por fuera de estos centros. Es verdad que el apego en la primera etapa de la vida, sobre todo cuando hay amor y hay un hábitat saludable para el desarrollo, es el ideal. Ahora, las herramientas que se brindan en estos centros son complementarias a eso y en eso hay que trabajar mucho, sobre todo con la madre más primeriza, con la madre más joven, con las familias que son padre o madre joven, referentes que muchas veces no, pero está conmigo o se quedó en casa o se quedó con, que entiendan que estos centros están las puertas abiertas para recibir con una contención de profesionales capacitados para acompañar esas prácticas de crianza, para brindarle a esa familia herramientas que muchas veces se desconocen para poder estimular en esa temprana edad, para poder a su vez hacer un seguimiento de esos niños en cuestiones de sus controles de salud, en las cuestiones familiares, en el lugar donde residen y también entender que a veces las condiciones en las que nacen muchos niños no son las ideales y estos centros brindan ese espacio ideal para desarrollar este modelo de las PPP que lleva adelante el INAHU por medio de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia y la Secretaría de Primera Infancia liderada por Laura Enciso, que tiene un modelo estandarizado de primer nivel, esos centros tienen un costo de más de 250 mil dólares en inversión, no solamente en lo de edilicio, después hay una inversión de gestión, lo va a gestionar una cooperativa que son profesionales de Paisandú, pero ahí el INAHU es quien paga sus salarios, es quien pone los gastos de administración, es quien pone los gastos de la alimentación, el INDA brinda a una nutricionista que hace el control de la alimentación que se le da a los niños, va a haber un psicomotricista, trabajador social, psicólogo, todo ese equipo es el modelo ideal para acompañar el crecimiento de la primera infancia, hacia eso es hacia donde tenemos que caminar.